Este máster es pionero en unir la gestión hotelera en todas sus áreas, dirección, administración, marketing, recursos humanos, con el sector de los eventos. El sector hotelero y turístico en Málaga continúa su crecimiento imparable, situándose en la Costa del Sol a la vanguardia de Europa. También el sector de los eventos, cada vez con mayor proyección internacional y con eventos cada vez más innovadores. Este máster es eminentemente práctico, impartido por los principales directores de hoteles y empresas organizadoras de eventos, con prácticas garantizadas y un 100% de inserción laboral. Empresas, por ejemplo, como el Grupo Meliá, NH, Festival de Cine, Starlight, Grupo Lavardero, entre otros, son algunos de los ponentes del máster y empresas con las que trabajamos para prácticas. Si te apasiona el sector hotelero o el de los eventos, este es tu máster.